Piano preparado, se le dice cuando alguien le mete cosas en el piano y hace que su sonrida cambie. Yo como no sé tocar el sicus, el sicus lo puse ahí adentro. Mex Urtis Barea, un capo, lo adoro, es mi amigo hace muchísimos años y es un artista. Me mandó una versión de eulogia hermosa, acompañándose él, con un 4 creo que es, y me encantó. Así que le puse cosas raras, toqué una marimbita, el bajo lo hice con la voz. Van a ver, qué rareza, qué lindo. Mex Urtis Barea, La Pomenia, gracias Mex. Eulogia tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena, y va pisando la luna. El trigo que va cortando, madura por su cintura, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros y azules, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros y azules, el sauce de tu casa. Está llorando, porque le roba neulogia, que está valleando. La cara se le narina, la sombra se le narina, cantando y desencantando. Se le entreverán las penas. Cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla. Y cuando se le entreverán las penas. Y cuando se hunde la noche, es una dalia morena. El sauce de tu casa, se está llorando. ¿Por qué le roba neulogia, carnavaleando? Ay, porque le roba neulogia, carnavaleando. ¿Por qué le roba neulogia, carnavale? ¿Por qué le roba neulogia, carnavale? Se le entreverán las penas. No olvides dejaros laיúda para la fecha en ese otro alfege. ¿Por qué le roba neulogia, carnuña, carnaval karnavala lo siguiente? Gracias.